He visto mi tutorial Puta me salió Terran Uy 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 Yo no he visto tutorial wey Me voy a con fe nomás He visto mi tutorial de como perder este A ver, cual soy yo, cual soy yo Nof 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 Mineral dice Ah, tu eres este Protos El mío dice Entonces tu eres este Terran Oh el león le ha mandado lag Le ha mandado todo lag el ser el Este león No, lo puedes ponerse como tal Pero si se siente lag no sé por qué Para eso creas Alguien está laggeado de ustedes No, le ha mandado en normal Recuerda que tienes que ponerle en la tendencia extra alta Está todo full on Ahorita se acomoda a lo mejor Porque le puse todo full on Esta mira, creo que se acomodó Nof 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 Mineral dice Nof 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 Creo que se acomodó, ¿no? No, sigue la Ay, si está laggeado, está laggeado No, el laggeado justo me toca el que me gusta Más al lado Recuerda que ayer estaba así cuando jugamos con los subs Y después se acomodó Cambie de mapa, creo No, pero para que la cadaste de nuevo es Yo te diría que cambies de mapa Pucha más, si no, está raro Lo dejo por de poco Este mapa es el más fácil, por así decirlo Pero para variar, para variar Copiado Ah, ya, ya, ya Lo arreglé, León Se dice gracias Dame madre, tú eres el laggeado, porquería No, Leóncito, no, no Yo fui el que lo arregló Pero perdí tiempo, así que tienen tiempo de matarme ¿Qué señor? ¿Tileón? ¿Qué hace su overlord acá de Tileón? O sea, que soy yo y no Dari ¿Por qué dije que soy Terram? ¿Qué tal si lo mentiste? Lo mentí Bueno, chavales Estamos jugando StarCraft No voy a explicar ni pinche Porque si no ellos van a saber qué estoy haciendo Es verdad, es verdad, es verdad No se puede explicar en este juego ¿Quién explica en el StarCraft? No voy a explicar nada porque después Lastimosamente así es esto Prefiero quedarme sin viewers antes de que yo me gane Más cagado El orgullo, el orgullo Pero mil veces quedarme sin viewers ¿Dónde está esto? Hasta 400 Vale, más caro Por favor, que aparezca allá A chambear, carajo A chambear Chambein, chambein Ahí tengo que venga aquí y empiece a tapar, carajo Que empiece a tapar Chambein, carajo Ahí está ¿Cómo que nof, 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 nof minerals? Ahí está, bros Nadie No se cansa de decir no, no mineral No son solo otras palabras, ese güeyón Sí, güeyón, mal programada la IA El mío no dice nada más que blablablablabla Primero que diga eso, ah, no, nof, nof Sí, también me diga el pinche que diga no, no, nof, nof Man, no entiendo el juego, pero chévere gameplay Gracias, dile Minerales insuficientes Minerales insuficientes Mi objetivo es entretener siempre, ¿no? Puta, ya llega este de Penn Davis No, no mineral No, no, no No, güey Creo que ya es hora de sacar otra cosa No, no No, ya llegó este güeyón Ok, llegó el momento de... De inmediati Ataca, 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 ataca a su overlord No, padre, no tengo mineral ni para esto, güeyón No puede ser Chambé, estúpido No te pate haciendo ver ¿Quién te manda?, ¿león? No, no deja ver ¿Quién te manda?, ¿león? ¿Quién te manda?, ¿Quién te manda? Dime, ¿Quién te manda?, ¿quién te está mandando? ¿Quién te manda?, ¿quién te manda? ¿Quién te manda? Tranquilamente León tiene que aprender a respetar Se cagaron por no dejar de ver César puede ser gratis, pero no tanto Tampoco es ajérez Ahí viene mi base como pendevis, León Muy confianzudo, León Ya no puedo ir a ver Tranquilamente Muy confianzudito, León Ah, si me pide gas Ya, diablos Con los minerales Ok, llegó el momento gente A chambear, a chambear, a chambear Pura, pura, pura hijo, chambea Dice por nalgón Dijo, ¿no? Por nalgón Quizá Abdul Por Abdul Mira ese chismoso Que viene ahí Alamai, cuántos perros, cuántos perros Esta madre Tiene que echar, mandarlos como sea Por Abdul No, no, no Salgan, salgan, salgan También no puede sacar esto, ¿verdad? Uno más, uno más, por favor, uno más Uno más Uno más Entrega, entrega Este huevo que va a poner por acá Por Abdul Bro, no tengo nada Que nadie venga a atacarme A mí tampoco, por favor, a mí tampoco Por Abdul A ver, ponemos esto acá Ah, la madre ¿Qué más necesito? No, perdón Estás vida Este para acá Este para acá Este vamos a chambear aquí ¿De dónde está? ¿Dónde está la chambear? No, madre, no he hecho ni pincho a eso tampoco Uno por acá No, no he hecho ni la academia Es verdad, es verdad Los recursos Es verdad, gente Me había olvidado de eso Tiene razón Un momento Pausa, pausa todos Ahora sí, ahora sí Ahora sí Ya ven ya Ah, madre Necesito más de esta huevada ¿Qué es? Por fin Un momento de esto Que salga esta huevada Que salga esta huevada Ya, que chambea Otro, vamos acá Ya, vamos a sacar dos más Uy, estamos cagados, gente No tengo mineral No tengo mineral No, tú ven para acá Este es para que No, no, tú ven para acá Sí, para acá, más de esta huevada Imbénciles Esta madre La madre Queda de al clic bien No puedo dar clic bien Bueno, chavales No queda de otra Perdónete, yo tampoco voy a comentar mucho Porque sé que el león lo tengo a un lado Y debe estar sapeando ¿Qué me puede sacar esto? ¿Qué me falta? Me falta esta huevada Soy tarado Medio hora esperando para que salga No, huevón, no puede ser No tengo gas de espina Encima esta mal Aquí hay demasiados Puede que es el otro de estos, ¿no? ¿Se puede? Este está bugeado, gente No puedo hacer más No tengo idea, no entiendo Si nunca juego a Total Pues no sé nada Yo compro todo, gente Todo lo que pueda Lo que tengo es simple Matarlos La acabo de cagar, gente ¿Esto qué es? Ok, me falta esto, ¿no? Se puede, gente Se puede, se puede Se puede Se puede Se puede Se puede Chambea, chambea, chambea Ahí está, ahí está Esto 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 Y aquí no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué es de asco? ¿No es de asco? Es un jueguito Asco Dice, frente Está mal, no puede entrar, ¿no? Puta, no Tengo que entrar Más que abro el gas de esta hueva ¿Cómo que no tengo armería? A ver qué hay por acá Ah, no tengo armería Ah, no puede ser ¿Cuánto cuesta va? Ah, la miércoles Necesitan enviar Necesitan enviar Unos cuantos bichos A morir Se pase de pendejo León, ¿ah? Necesito que se mueran Uy, aparecen Ah, también no está esto Su madre Tiene defensa con tanque Todo incluido León, chito Si haces eso No voy a poder Andar a mis anchas Mejor te los mate Mano, mucha diversión Para mis ojos Ya no, todavía está evolucionando Esa huevada Ah, atacan al perro Puta madre Se mataron en el interior De mis tanques Volusiana, huevón ¿Dónde van estos imbéciles? Jajaja Puey, ¿qué nos falta? Escucha, tiene detentor No me he dado cuenta Ok Lo tenemos a la vista Córdenes, señor Por supuesto Ah, qué niñito Nos trae a prender, gente Necesito sacar un montón de estos ¿Pero por qué saqué bastante? No me acuerdo ¿Cómo hago esto? En plan ¿Cuál es esto? ¿Dónde había estado mis chambas? Puta, qué huevada Me falta más Más de estas cosas, gente Tengo que evolucionar esto Y esto Y estos tarajitos Tengo que convertirlos ¡Al choc, león, salgan! ¿Quién es huevo? ¿Hay uno que dice ¿Quieres un huevo? El juego te conoce Más lagras de león Sal, broquería ¿Qué hago con ese viento? ¿Qué chiste está trayendo? No, no, no No se da cuenta Que haya traído esa huevada Lanzaríamos ¿Por qué no atacan estos tarajitos? Miren, imbéciles Se quedan ahí parados ¿Quieres subir la volea por el niño? ¡Orden, mi señor! ¿Por su pie? ¡Adelante! ¡No! Lo único que ha sido destrozado Ha sido esas madres ahí ¡Ya! Voy a poner estas chambas aquí A chambear y ya está A chambear ¡Hala mía! Que le tengo un montón Vamos Voy a sacar este La digievolución aérea ¡Chambare! León, yo creo que está pasando Dijo, viejo, con el debido ¡Respito que se merece! Ah, chistos, ¿qué crees? Creo que me he visto a tu hueva Ah, más o menos No, gente, más o menos ¿Qué más? ¿Qué más de qué? No, o sea, ¿qué más hago? ¡Para descargar! ¡Propiado! ¡Cordones actividas! ¡Sí, señor! ¡Esto para robar! ¡Lo puedo construir! ¡Aquí va un rato, bichitos! ¡Vamos acar otro más para allá! ¡Estoy apriendo de acá huevón! ¡Estos! Ok Ok ¿Por qué sale el bordojo aquí? WTF? ¿Por qué no matan a tu chamba? WTF Estaba que les hablaba de chill, no sé por qué te metes Le da un craft Podías destrozar la chamba esa, pero... Podría apoderarme de su alma, de esa chamba, pero... No me diga que se buggeó este huevón Oh, que de aquí te van a aprender algo, ¿no? ¿Dónde está mi...? Acá está Necesito más Gastusteno Finche Gastusteno Mira, a veces se puso puras torretas ahí, vamos Ok ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Lo de acá es lo que me dicen? Tengo que ver mi tutorial, general Tengo que ver mi tutorial de los protos Se necesitan más depósitos de suministro Ay, que destruido La mayor única que se me cae es esto Ah, es que tiene craft Alá, mierda, se ha puesto un montón de torres alrededor de todo su mapa Más exagerado Pendejo, le van a conocer pendejo Verde, ¿no compré la mejora? Puta, no compré la mejora, creo Eso es el de ahí Creo que ya está bien así Ahora solo tengo que farm ¿Esto es que hacía? Ah, no, nada ¿Esto es que hacía? Transforma en reina Uy, chamar, esta va es la única que está cagando ¿Esto no sé qué es? ¿Cuántas chambas hay aquí? Uy, si tengo muy pocas chambas ahí, ¿no? Más amo supremos Gua, 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 gua ¿Llegará? Llegará A la mierda, hay una guerra en medio ahí ¿Qué es? ¡Bajen, huevones! ¡Bajen, huevones! ¿Qué hacen ahí, huevón? ¿Puedo solo matar más? Son los ánimas Le compré, le compré No puedo hacer el doble crimen ¿Dónde está mi huevada? Acá está Lo cierto es que este bicho es fermer gente Porque no tengo ¿Qué? Está de 28 En su disposición Obvio Guay, imbéciles Está más madre, necesito más de estas huevas Están atacando después ¡Ay! Me quedé sin... Me quedé sin plata gente Oh, Leon, ¿por qué mandas a tu cosa? A tus huevas acá Hermano, ya me voy a jadear Tu huevas te atacan de lejos, son Cuando evolucionaron Ánima esperando órdenes Orbiter tribunal Yo creo que ya con esto Toma, Toma, Tomas Uno más, uno más, uno más, uno más Estoy quedado en una huevada Y es que cuando Ariel me mató mis bichos Me quedé sin mineral Ese era mi objetivo Ahora tengo que volver a sacar mineral Ya que hueva Coordenadas recibidas Copio Coordenadas recibidas Vector establecido De verdad De verdad Pucha madre, dos huevones vienen por un lado Un lado y otro lado Llegaré a matar a esa huevada? Pucha madre, si no lo estuve dando Pucha no huevones, estaba a dos stacks ¿Están poquito bajas en esta huevada? Ataque te va a AnthonyCraft Me quedan Si, si, si Y yo no tengo mineral aún Ataquen como hombre Uno por uno No dos por dos No sabía a quien le iba a ir LeónCraft En esta huevada Est 쿠ro Martí Y luego Secken... 140 Vamos a dejar esto por aquí A la mierda Voy a tener que hacer esto Voy a tener que hacer esto Bueno, un vistazo Un vistazo rápido ¿Están pensando en leer o soy yo? Ah, no, no ¿Dónde está? Sí, viene otra vez bien hecho ¡Farmé, huevones! Me mataron otra vez mi bichito Me ha jodido No me dejan farmear ¿Qué es un árbitro? Sí, ya sé que me falta mejora Pero no sé dónde conseguirlas Un árbitro, pero eso es que te pone luz roja Digo, lo roja, tarjeta roja ¡Ja, ja! Puta, necesito pilot Que pasen disti... ¡No, huevo! ¡No! ¡Abróchase los cinturones! ¡Tú estás, madre! ¡No ahora! ¡Tú estás, madre! ¡No! ¡No te pones a atacar tu hueva! ¡No te pones a atacar! 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 ¡No, cojo! ¡Está.Quien está acá! Puta, algunos... Algunos abilities se habrán caído ¿Cómo? ¿Quién viene? ¿Ahora quién viene? ¡Otra vez! Esa gente no entiende Estamos cagados con minerales Pucha madre, se rompió esa madre Vamos a dejar esto por acá, gente Esto por acá ¡Aca! ¡Todo esto! Ahí se quedan Toma, este es más observador Ustedes vengan para acá Lo necesito urgente ¡Esto no! ¡Esto es todo acá! ¡Cambién, huevones! ¡No están cambiando! ¡Ya, ya, ya! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Aprendí cuál era la...! ¡Esto de acá! ¡Ya! ¿Algo más? ¿Algo más que me recomiende? ¡Oh! ¡A la mierda! Tengo que hacer mi golea. Si? Así de chingües. Escuchame. Hablando de tu golea. No! Si lo levanto va a ser igual, no? Esto no? No? No! Bueno, el objetivo solamente era eso, si se muere todavía... Si, si lo levanta va a ser igual. Leoncraft, pagarás por esto. Dime que por lo menos lo puede destrozar. Si, si, se va a romper, se va a romper. O sea, igual el hecho de levantarlo es lo mismo que perderlo. ¿No puedes destrozar esto, gente? No, no. Ah, no lo tengo. Pagarás por esto, Leoncraft. Tú tiras mis huevas allá. Para el ataque sorpresa a Anthony Knaf. Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo, gente, estoy aprendiendo. Video evolución. Lo que viene, huevón, lo que viene. Déjame evolucionar, cara, déjame evolucionar. Ahí también me han cagado mi base principal P28. Con gusto, señor. Si se nos da de la directora. A su disposición. Copio. Estaba de la birra. Vector establecido. Más jodido. Ordenadas recibidas. Vector establecido. Ordenadas recibidas. Mira evolución suprema. Venga, imbéciles. Mi cuenta se dará. Adelante comando Vector establecido Formación de ataque Copio Vector establecido Copio Coordinadas recibidas Salve 28 Que cosa no te he hecho nada Que chetan que están ahí ¿Por qué se van a atacar Allá arriba imbéciles? Tienen que venir acá a molestar un rato A mi compa del craft A la madre como molesta este león Un ratito No puedo un ratito Un huevón que hace un trabajo acá Mira estos huevones Puta no la hago ni cagando Hay un montón de canons Haga la coña Uy buena buena Retirar, retirar, retirar Los que quedan vivos Es lo único que quería Para que todos estemos a mano Vector establecido Venga, creo que se ha enamorito a tus bichos Estás sumario Reportándome Formación de ataque A la orden A la miércoles Bueno, como gustes A la madre weón Copiado A la orden Saquese esta guerra Oye Trabajo completado Reportándome No, pero De hecho todavía no Pártense mejor ¿En qué tengo toda mi gente? En esta hueva A la verdad Vector establecido Formación de ataque Puta Mario Algo se ha terminado A la orden 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 Mechen estúpidos Michel estúpidos ¿Por qué estás peleando ahí? Mechen huevones Me sorprende la cantidad de mineral que se gasta, bueno, en los cerros. ¡Ah, madre! ¿Por qué siguen yendo los tarados? ¡No los están enviando! ¡Imbéciles! ¡Quédense aquí! ¡Ya! ¿Qué hice? ¡Me voy bien! ¡El real! ¡Ah, nada! ¡Ese tanque como molista! ¿Dónde está el otro huevón? Había un superviviente. A mí, chame, ¿no? Sí, pero lo hice muy tarde, gente. ¡Con gusto, señor! No importa. Aunque puedo agarrar uno de estos, creo, pero... ¡Uff! ¡Estamos cagados, estamos cagados! ¡Pero te me piden pilotos encima! ¡Necesitamos pilot! ¡Pilot! ¡Yap! ¡Yap, yap, 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 yap! ¡No te acabo de dar cuenta de algo, hay por ahí de arriba! ¡No molistes, león! ¡No te estoy haciendo nada, Crash! ¡No te estoy haciendo nada! ¡Estoy tranqui! ¡Uy, no molistes, león! ¡Por qué echó yo en el medio! ¡En el medio! ¡Pero acá! ¡Fue, yo sepó que no bajaba nada, gente! ¡Nunca me molesto! ¡No te estoy haciendo nada! ¿Cómo tengo esta huevada? ¡Ah, madre! ¿Por qué tampoco me viene de Waterfall? ¿Cuánto hay aquí? ¡No se tendría que haber puesto una chamba abajo, gente! ¡Por eso tarde, ¿no? Porque está muy arriba. ¡No se tendría que haber puesto una chamba arriba! ¡Mmm! ¿Qué es una Mo Supremo? ¡Una Mo Supremo! ¡A madre! No sé qué es eso. ¿No ha osado? A ver si no me dispara, te voy. ¡Aaah! Más jodido Su tanque, huevón Vengan huevones Quédense aquí, mis hijos Quédense aquí Eh huevón, me quedo ahí Chica tu tacana, mi bichita Deja mi bichita Saca tu Pégase a nadie, pégase a nadie Eso, crack, bien Le vamos a quedar, tío André que no seas huevón Están atacando a tus fuerzas Vamos a poner 100 más Hasta que me ataca hace rato Mátalo, crack, mátalo Te doy permiso Retira, retira, retira tu olvida Retira tu olvida Retira, oye, retira Están atacando a tus fuerzas Transmita coordenadas ¿Se sigue atacando? Qué malcriado es Adelante, comando Transmita coordenadas ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El que hecho no respeta Ya no hay respeto ya ¿Otra vez? Adelante, comando Vector establecido Copio Vector establecido Formación de ataque Ordenadas recibidas Perfect Por supuesto Cargando a tus fuerzas Nah, mira Que lo veo bastante hueva Moverse por arriba Y por abajo ¿Dónde está mi obrero? Pero los cerros No tienen una madre Que pueda ser invisible Por verdad, ¿no? Ahora que me des cuenta Y ahí, y ahí, y ahí ¿O no? No, no, no No, no, no No, no, no No, no Ah, no Es uno de ventaja Estos vanes Era una expansión Se había No me hagas esperar Ingresa las coordenadas Orden, mi feo, guardadora La orden Por supuesto Me hagas Cuento yo de acá No me hagas esperar Entendido Valkyria preparada Ah, estos huevones son los que me cagan Vamos a esperar que farme un poco más ¿Dónde está mi huevada? Con mi dinero Puta, Marion Valkyria preparada Vamos a ver que hay aquí Gente, ¿dónde son los observers? ¿Qué haces este huevón? Ah, no, eso no, eso no, eso no Me voy a suicidio ¿Qué hace? Espérate, ¿de dónde salen los observers? Ah, ¿de dónde salen los observers? Perfecto ¿Los qué? Los observers, ¿de dónde los saco? Los observers los sacas de... A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahhh! Ya vi, ya vi, ya vi Ahora, voy a tener un montar rodeadísimo No sé dónde, pura torretas ahí Y cano, ¿eh? Ya vi de dónde, ya vi de dónde No sé si No sé si No sé si No sé si Chamares, voy a tener que cambiar de estrategia Estrategia No huevones, ¿qué hace? Ok, envío esto ¡Copiando base! Afirmativo, señor A rodar Iniciando Valkyria ¡Así! Entendí, entendí, entendí Entendí, entendí ¡Esto! ¡Ah, mírame! ¡Uno está prendiendo acá! ¡Uno está volviendo a nacer! ¡Esto fue bueno acá! ¿Qué es el Dark Swan? ¿Qué es eso? ¡Uno está volviendo a nacer! ¡Sacra! ¡Estoy paseando nomás! ¡No muriste! ¡A la mierda! ¡Craz! ¡Defiéndeme! ¡Defiéndeme! ¡Dale! ¡Otra vez! ¡Orden, señor! ¡Gráte! ¡Fendation! ¡Están molestando! ¡Aca, Leon! ¡Va a sacar puro de esta madre! ¡Va a sacar! ¡Uía! ¡Ah, no! Podrías sacar otro, ¿verdad? ¿Dónde está una chambita? Ya go Ya go Ya está Tontala weyaba No me acuerdo donde lo puse gente Pala por favor 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 Por supuesto Orden español Un olor a la ciencia Una juada Un español por favor Sería ese creo No huevos Que bailes Necesitamos más literales El Darce One Que jodido soy, que jodido Ah, eso es Si, son rotos, pero tienes que dirigirlos uno por uno Me da una hueva dirigir uno por uno Estos de aquí son muy buenos Te escupen como nunca Era eso, ¿no? Era eso, ¿no? Lo que necesita estas ruedas No, no era eso ¿A quién le va a caer? No sé a quién le va a caer aún ¿Ese que le está sacando nuclear, ya? ¿A qué está sacando? Bueno, que yo tengo detector por todos lados Así venga el barico nuclear y pueda detectar Puta, que jodido, oye Oye, alianza, alianza Ay, no sé por qué Este ataque te caña Quiero ver, weón Ya me dio curiosidad Puta, que jodidad, weón Wecha, no pude ver Pero si tienes todos tus bichos ahí, weón ¿Por qué me vas a atacar, weón? Ya, al picho, voy con todo Con su subida Corran Con gusto, señor Con gusto, sí, señor Más huevados, oye, este Fue que sufro de esto, gente Por eso tengo que sacar más Puedo ver, no tengo nada de gente Me acabo de dar cuenta O sea, te puedo atacar La verdad que sí No, el día de la final Quiero ver acá ¿Qué está pasando acá? Más tanques, man Están jodiendo acá, hace rato Más tanques Puta, madre Solo estaba mirando Pero tu porquería me empezó a atacarme Ah, estaba viniendo con tu huevada A cagá De bajar de esto, no, sí He cubierto toda mi zona Mi nivel de principal peor, todavía No sé qué van a venir Pucha, llegué al límite Creo que llegó la hora Ay, no puede ser Ya me he de flujero Famear este Famear la gas Ya, go Go, gente, go Esto van a estar mucho Así que voy a eliminarlo Miren esa porquería Oh, la mierda, más dura esa huevada Concha, subida Alá, mierda Me pierdo con mi ma, huevón Jaja Alá, concha Solo vino a joderme un rato Hoy viene que me rompas mi porquería Si veo que no rompiste nada Me la vaciaste en una, huevón Más desesperado Pucha, ahora viene 28 con su huevada También, me quiere joder Salve Más desesperado Su culpa, huevón Huevo, me va a flujero farmear este Ay, no merece huevada ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 Oye, más recios sus cangrejos Cangrejos Reciazos sus cangrejos son las fregadas Tengo que proteger dos lados Estoy bien cagado ¿Cómo? ¿Qué es lo que me trajo? Gente, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve esto? Esto de acá Cangrejo ¿Para qué sirve esto? La verdad, la verdad, aquí ya no me sirve esto ya Porque ya voy a hacer esto aquí No sé, no sé para qué sirve Si alguien sabe Si alguien sabe que me diga un... ¿Sí? ¿Sí? Cangrejo, baño Estoy que lo leo, estoy que lo leo Pues ahora más o menos de qué trata eso Yo no tengo ni idea de para qué sirve Ok, vamos a prenderlo ya ¿Dónde está mi huevada? Permiso, permiso Solo voy a pasar un ratito Permisito Guau, guau, guau ¡A la madre! ¿Qué es esa huevada ahí, weón? ¿Qué es ese huevado, weón? ¿Qué es ese 28, weón? ¡A la madre, weón! Vamos a poner todo esto acá Puta, más jodido ese Dari Vamos a poner todo esto acá Un montón de huevada, weón Oh, quiero aprender esta cosa, gente Esta es mi mejor defensa, gente Estos huevones de aquí Esto es para atacar aéreos ¿Qué es eso? Y lo terrestre Tanque tanquea mi barraca ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿A la manda a tu barrera a tanquear mientras que estás atacando? ¡Va, cabrón! Pero estoy guiando para atacar a uno Puta, ya fue un honor, gente Fue un honor Ya me cagaron, ya No, Kraft No te rindas Ya me cagaron, ya Me hacé como rabarrix ¡Ah, madre! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso? ¡Qué abusivos son! Ok ¿Qué es eso, gente? ¡Oye, retírate, retírate, retírate! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Déjame farmear, déjame farmear! ¡Ya, ya, ya perdí, ya, ya perdí! ¡Ya voy en el León! ¡Mira que esté la paz! ¡Mira, empecé el León! ¡Ya, voy en el León! ¡Yo fui por León y me viniste a todo! ¡Ada, lo da, lo da! ¡Vieron prender qué hace esta huevada!! Estaba mal este León ¡Ságan, se tanque huevones delirán afuera! Me ha reventado, webo Quiero aprender que hace esto sin webadas, esto no, eso no, ¿dónde está? Me da color, pero no puede dar la buena historia en el click Es muy molesto No tengo nada para atacarme, webo No tengo nada para atacarme, webo Literalmente no tengo ni un soldado, webo, para atacarte Has cagado Ah, no tengo estos weboires, pero se van a morir No tengo nada para atacarme, no tengo nada para atacarme Saben, hijos míos Y quédense aquí Todos aquí Pucha, mi cagano está regresando Dame, va, no me tengo gente Lo guardé Por Abdul Perfecto No me tienen esa huevada ¿Qué son estos webones aquí? Igual los que saqué estos webones son Oye ¿Qué son estos webones aquí? Esos me pegan a los voladores nomás No sé qué hacen ahí esos webones Nomás son imbéciles Ah, no, déjalo, son bebés apenas ¿Qué son estos webones? Ah, chuña, acabo de ver algo por ahí ¿Puedo empezar a hacer todo o no? Vamos a farmear todo ¿Esto es que es para llevarlos? Esto no sé qué hace Puta, me cagón Vamos a sacar más de estos Puta, me voy a decir nomás porque me voy a bloquear a farmear de verdad ya Ah, pero tengo que aprender, ¿no? ¿Y esto dónde se aprende? Claro, pero cara, ¿cómo no vas a aprender? Tengo 10 de Gas Vespeno, pela cagada A ver O sea, es llevar esto, un Observer y el resto son los webones grandes, ¿no? Así es O sea, así es el ataque Gas Vespeno, insuficiente Tengo que el ataque le pregunto a todos los usb, we Literalmente me estoy aprendiendo, me estoy aprendiendo Estoy aprendiendo de nuevo, estoy como volviendo a nacer, gente No pueden mantener ahí, copiado ¡Visto para rodar! Puta, me Tengo dos webones aquí Ah, ya la tengo, ¿no? Espérate, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Me falta, pesita, vele Tengo un monito ¡Chao, monito! ¿Dónde están las webas acá? Los cargos para atacar a sus detectores y terrestres y los corzares son solo aéreos Porque escuché algo invisible ¿Cómo escuchas eso? Porque escuché algo como que algo invisible sonó por aquí Esto lo perdí, ¿no? Esto lo perdí, gente ¿Sí o no? Vamos a sacar esta weba Oye, gente Último ataque Ok La pregunta es a quién A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí A mí, a mí, a mí, a mí, a mí Estoy aprendiendo, macho, 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 chao Levanta con ganas, levanta con ganas Quizá a ti Ok, ¿y esto? Estas weban de falta, gente Ah, estas weban de falta Bueno, vamos a sacar todo esto que necesitamos tenerlo acá De defensa Corran, muchachos, corran Quédense acá, muchachos, quédense acá Defensa Defensa Pétrea Disculpele Porquería Esto es para invisible gente O este no es O tengo que aprender Este de acá que hace El que estoy señalando O está poniendo un tanque aquí Aquí está poniéndome tanque En tu puerta hay un tanque Me voy a poner puro Puta bien imbeciles son mío Están atacando tus fuerzas Este si nomás no Yo no toco nada más del observer Y este Es invisible y este para poner que No sé hermano Tú da click nomás Que miedo Que miedo Mira Mira este niñito No con su subida Antes de que lo mate Los entierro Y como hago que este monstruo se vuelve invisible Ya voy a tener que sacar eso Ah, solo por estar ahí. Solamente por estar cerca, ¿no? No, tiene puro tanque esa porquería. Pero seguramente ya no tiene minerales. Interesante. ¡Huevones ya! ¡Farmen! ¡Solamente esto! Que se queden dos, nada más farmeones que me van. ¡Farmen! ¡Cocuditos! ¡Farmen! ¡Cocuditos! A ver, ¿por qué no sale? No tengo nada de gente. Tampoco, me han cagado. Me han cagado otro Observer, ¿ya? ¿Cuál era la orejita, gente? La orejita era esa, ¿no? Ahí está la orejita. ¿Y esto qué hace? Vamos a probarlo, ¿ya? Solamente que no tengo mucha plata. Tengo dos de estas huevadas. Tengo dos de estas nomás. Toma, Erem. No quiero hacer más. Ah, ya, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Ya entendí cómo funciona esta cosa. O sea, te tiene que ir atrás. Este va atrás, tío. Y ahora probamos esto. Los más jodidos de todos los cerros. Ya, los van a cagar. Esos perritos. Bueno, tú dale click a todo, no me haces el consejo. Me está diciendo el gran consejo, Craft. Aprovechado, ¿eh? Aprovechado, ¿eh? Ahí está este buen que se quede por acá. Y sueldoito de mierda. Que salgan más huevones de estos. Que ya tengo plata. Acabo de hacer otro, creo, ¿ah? Mmm. Ya tengo mucho, eh. Mucho gas. Uno más no le hace daño a nadie. Uno más no le hace daño a nadie. Uy, cobarde. No me hagas esperar. ¡Gallina! Está mal, voy a tener que crear más de estos, ¿eh? ¡Ya! ¡Ataquen ustedes también! Ya me dio flojera. No, flojo este hombre. Está mal. Listo, sigue viniendo hasta por acá. Ánima esperando órdenes. ¿Por qué esta buena está viniendo? Se crea que sigue poniendo su huevada, Pe, para que no la ataquen ahí. Por si acaso, Pe, uno nunca sabe. Uno nunca sabe, Craft. Uno nunca sabe. Tienes razón. Nof, 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 nof. Uno nunca sabe. Necesito limpiar a uno de una vez. A ver, estoy infectado. El ácido que me bota el infectado... ¿Puede ver con eso? Tienes cáncer, man. No, no, no. ¿Tienes cáncer? Puta, ya sé qué voy a hacer. ¡A rezar nomás! El ácido degrada. Ah, me va debilitando nomás su ácido. Ya, entendi. Ya ni se para que pongo eso, porque esta huevada ya no sirve, gente. Esta huevada de acá ya no sirve. Sin huevadas. Tienes cáncer, Andy. Salgan, cojudos. Cucha, cómo se me acabó el gas, ya. Es imposible. Voy a hacer uno de estos, ya. Voy a hacer uno de estos. Puta, ya tengo un culo de gas, pues. Es imposible que me haya acabado tanto el gas. A ver qué hace. De inmediato, señor. Necesitamos más gastos, Teno. Afirmativo. Ah, eso te pea? No. Copiado. No te pees, eh. A ver, espérate. Queda un árbitro. Ya no, 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 no. No queda de otra, chavales. No queda de otra, chavales. No queda de otra, chavales. Esto, de acá no es el que lleva? ¡Ah, ni cagando! ¡Ah, ni cagando, gente! No, estamos hablando piedras. Estoy hablando de piedras, ¿no? Voy a probar, ¿ya? Me voy a dar un tutorial rápido ¿Es un tutorial de morir o vivir? Voy a hacer una prueba Nada más, una prezita Si esta prueba me sale mal Mi ataque final Espera, espera. Solamente déjame, me muevo mis tropas aquí. Por si acaso. Pero cómo funciona, gente? Bueno, hace saber. Ah, la mierda. La energía es bien agotada, ¿no? Flama, paz, discusión, armo. Flama, chill. Puta, no tengo el chill, gente. Si voy a atacar con Mamux a Dari. No tengo que hacer. Claro, no he engraviado, no he engraviado nada. Ya encontré los upgrades, gente. Ya entendían lo que me decían. Tengo que hacer limpieza. Bueno, tengo que hacer limpieza. A Dari, va a hacer limpieza un rato, pero por favor. Ah, va a durar más cuatro. Plotas prácticas. ¿Qué es? Máximo de carabajos. Ah, este es para los gusanos, ¿no? Este gusanito que hace deja esa huevada. Es un cabón, ¿sabes por qué? Es un cabón, cabón. ¿Para qué es esto? ¿Qué pasó? Dari, en StarCraft puedes pasar campaña moda convertido a otros jugadores. Ghost humano. No fui muy fan de StarCraft 3. Digo 2. Pero puede ser. Pero está carito, ¿ah? Este gusanito de la fregada. Pero un poco más, ¿ya? A ver, se está full. ¡Ay, no me doy cuenta! ¿Quién me está atacando aquí? ¿En qué momento entraron? Pucha madre, encima saco huevada que no debe haber sacado. Perrito, saquen. ¿Dónde está mi perro, huevón? Vamos a hacer una prueba, vamos a hacer una prueba, gente. A ver, ataca, ataca, ataca. ¡Ataquen imbéciles! ¿Cómo funciona la huevada? ¿Cómo funciona? ¡Hala! ¡Yo no está huevada! Un culo de cachaquito, huevón. ¡Ay, miércoles! Un culo de cachaquito, huevón. ¡Perrito, Luis, traigan! ¡Noooo! Un culo de cachaquito me traje a este huevón. Es que me quedé sin este... Me quedé sin... Me quedé sin gas, huevón. Ya, con eso nomás. Un culo de perrito, huevón. La primera abre un agujero de gusanos. Le das click al área donde existen las tropas... ...que quieres absorber y los transporta debajo de la persona. ¡Achuu! Entonces, como yo clické aquí, no había nada. ¡Achuu! ¡Eeeeh! ¡Yaaa! ¡Achuu! Esta huevada de aquí van a llegar allá. Pucha, Derry me cagó con puro cachaquito, huevón. Entendí, 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 entendí. Con puro cachaquito me cagó, huevón. Me está dando. Sí, huevón. Con puro cachaquito, huevón. No había dado cuenta, huevón. Ese nos dice... Un momento, huevón. Voy a deshacerle un poquito de mis tropas. Llego, además estaba vacío, me había mandado todo ese huevón. No me quedó. Uy, chavar, pero bueno. ¡Defienda huevónes! ¡Defenderé en mi última base! ¡Como sea! ¡Ala, miércoles! Al crash no voy a poder meterle las patatas fácil porque tiene full esa huevón. A ver, vender mi último... Pucha madre, no tengo ni para construir un. ¡Ay, la madre! Pucha, ¿qué hay hecho? Soy un imbécil. Pucha, si tú no tienes nada y yo no tengo nada, pues... Lidra vamos a valer pita porque el crash va a ganar, hombre. ¡Pucha madre! Esa es la verdadera batalla, a ver quién este... ...quién mata al otro primero, ¿no? ...que es el morro. ¡No! ¡Salgan, g-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j! ¡Más cagas de la tijana, gente! ¿Estás? Sí, no. ¿Qué es lo que viene a bajarme primero? No entiendo. Igual no tiene nada acá este huevón. ¿Qué es eso aquí? Fuera, ¿eh? El león, lo que tenía ahí. ¿Qué haces ahí, huevón? ¿Qué te ha llamado? Me echen huevónes. Muere, porque ya lo ven por el observador, ¿no? Voy a plantear aquí un montón de estas huevas. Ah, Chuchu, no lo congela. ¿Qué? ¿Por qué quiero congelarlos? Me quedo sin minerales y nada. Si me quedo sin minerales, perdí. ¿Quieres bronca por mí, huevón? ¿Quieres bronca por mí, huevón? ¿Quieres bronca por mí, huevón? ¿Por qué no quiero congelarlos? ¡Es para el enemigo! No sabías, ve. Pensé que era para mí, huevón, te lo juro. Estaba subida a la calle como los traigo, huevón. A ver, tú no entiendes. Estaba atacando a tus vuestras. ¿Cómo, Chucha, los traigo ahora? No sabía, huevón. Pero creo que no sabía. He cometido un error bien cagado. Maten esta mierda, maten esta mierda. Más lento para atacar, mi huevada. Más lento para atacar, mi huevada. Se apoderó de todo el medio del mapa. ¿Dónde están estos huevones? Ya perdí ya. ¿Qué es eso, huevón? Todo el medio del mapa. ¡No, huevón! ¡No! ¡No, huevón! ¡Ah, no tengo! ¡Qué asquerosa! ¡Todo una cerda! ¡Más lento para atacar, mi huevón! ¡No, huevón! ¡Qué asquerosa! ¡Más lento para atacar, mi huevón! ¡La madre! ¿Cuál era mi Klee, huevón? ¡Están atacando a tus vuestras! ¡Mi Klee está bien cagado! ¡La madre! ¡Gente, necesitamos sacar... Gastus Penos! ¡Nos judos! ¡Protejan! Más allá de la batalla Vamos a caer sin, sin este, sin nada Vamos a caer esta batallita Yo no Igual ya perdí si no tengo los Stargates ¡Bajen de esta huevada! ¡Bajen de esta huevada! ¡Ah! ¡Tenía uno de estos! Así que no tenía. Puta, me libero todos mis depósitos. ¡GGs! Siento que es mentira y tienes otro, por otro lado. Tienes una isla llena de depósitos, seguro. No, no tengo nada. Me vio flojero. Si no hubiera parmeado gas hace rato. ¿Por qué era que estés sacando pura cachaquita por no parmear gas nomás? La mitad del mapa segura depósitos. No, no tengo nada. La base es el más caliente. ¡Ah! ¡La cuenta huevada! Tienes acá uno. Lo cachaquita lleva limpito con los aéreos. Ese es el peo. Si, la verdad que si. Puede estar midera en la mano gas. No huevón, para acá. Pero este avión se agarró todo el medio. Me has caído. Están atacando a tus fuerzas. Dame un blanco para disparar. Se quedaron dos huevones. ¡A la mierda! Está bien piola eso, ah. Lo de la mujer del gusano. No sabía de eso. Oye, estoy buscando a su base y no veo nada aquí huevón. ¡Ay que está el Crab! Limpiando. Al mismo tiempo hace rato. Igual, el Crab lo pude haber matado pero lo dejé. Eres un asesino, crack. Eres un asesino. Así que en teoría. Y también maté al león. Así que en teoría entre comillas gané. Pero es que no me han matado. No pudiste centrar. Silencio, dejé eso. Porque todavía hay míos aquí. Pero no pudiste centrar. Solo tienes cachaquitos ahora. No pudiste. No pudiste centrar. Ah, ya. Ahí, sí, sí. Sí, es verdad. ¡Construye huevo! Esa zona no me importaba mucho. León, que era. ¡Ah, tengo tanques! Última salvación, hermano. Uy, chame, estoy lleno. ¿Por qué estoy lleno? ¿Tantos bichos tengo? Tengo tanques. Puta, mi mejora no la tengo. Voy a dejar estos aquí para que defiendan de sus tanques. Puta, es puro cachaquito, pe. Jajaja. Estamos por una papear este... ¿Cómo es? ¿Cajazo? A ver, pelean entre ustedes. ¿Cómo va para ver todo? Eliminar todos tus cachaquitos. No sé qué más hay de león. Oye, ríndete, pe. Para que no estés molestando. Oye, denle a alianza. Y en lugar de darle aliado, denle a visión. O no se puede. Tú tienes que darle. Visión creo que podemos dar de broma. No, no me deja. A mí no se puede. Ya se hace esto. Ah, no, no deja. A ver, mechen, mechen, mechen. Mechen ustedes dos. Puta que joder. Puta tu bichos. Puta tu bichos. No hay gente joder. Qué mal hablado león. Estas que molestan. Mis construcciones chiquititas. Voy a guardar ese tanque. Ese tanque será mi legado. Puta, mi madre, ven. Todavía no tiene espacio, gente. Sal, huevón. Ya, aleja, aleja ese tanque. Aleja ese tanque. No tengo nada que perder. ah madre, me vas a debilitar hoy, va a final contra el león ah madre, que es esa mierda pep me echen pep ahi voy, ahi voy, ahi voy pero no me rompan todo, si no no voy a poder ver me voy, me voy, me voy voy a hacer mi ataque final nomas, voy a hacer mi ataque final si león no tengo nada que perder, no tengo ni miércoles voy a sacar todo esto, wow ya, go por abdul si perdemos, ponemos dos juntos si perdemos, ponemos dos juntos, craft ahi donde chucho esta la base de león en un lugar que tu nunca conocerás no déjame mi zona, mi zona de provisiones esto es mi base, ahora es la base de Dari puta madre, no entraron todos afirmativo señor esto no hay elevado, no gente voy a ver si estoy viendo ustedes si